Vosotras me ha contado un pajarillo que formáis con vuestros maridos el Dream Team de la educación. Contadme. Las tres hemos tenido mucha suerte con nuestros maridos. Muchísima. Ese Arturo, como mola, se merece una ola. Arturo es una persona muy comprensiva. Ni Arturo ni Artura, ya está aquí el hombre. Y es muy tranquilo. Poli es muy tranquilo. ¡Hijo de la gasputa! ¡Se está escalarando! Siempre, 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 siempre encontramos un lugar común. ¿Quién no se fumaba un porrito de vez en cuando de joven? Yo. Aquí los suman siempre, suman. Ahí está. Yo súper cañado. ¡Vamos! Es por tu bien. 24 de febrero solo en Fienes.